Me llamaron y me dijeron que había problemas técnicos, que no iban a estar viajando los aviones. Y yo le dije a la muchacha, usted no me va a decir eso a mí porque yo sé que están los vuelos saliendo. Le dije, no me van a decir eso a mí y yo tengo que salir de aquí porque yo tengo un padre de 107 años que está incapacitado y él tiene que salir de aquí porque ya no tenemos agua ni comida. Como ellos tenían ya ese ticket para el viernes, pues nosotros no creíamos que ellos podían pasar y salir. Pero cuando ella me llamó, lo único que me alcanzó a decir fue, me cancelaron el vuelo y quieren que salga el día 8. Ahí se cortó la llamada. Pues ahí empecé yo a, le dije a mi hija, le cancelaron el vuelo y no van a poder salir y ya le quedan muy poco de comida y agua. Yo le dije a mi hermano, le dije, como de Lugán tenemos que irnos, tenemos, porque lo que pasa era que como yo digo, él me decía a mí, no hay que comer. Y yo, ¿qué le contestaba? Y yo miraba, no había agua. El baño de nosotros se parecía a un baño de una cosa que sucio y todo y no podíamos hacer nada porque esa era la única agua que teníamos. Yo llamé a la Cruz Roja, yo llamé a la Guardia Nacional, yo llamé a Washington D.C., yo llamé a la Congresswoman. Yo le digo que yo llame cuantos sitios había, CNN, yo llamé a todo el mundo. Estoy ya adentro del avión y entonces esto, mi hijo me dijo, oh, good, good, I love you. Y mi esposo, ay, que Dios lo cuide, que tengan buen viaje y todo el mundo ya contento y eso, porque ellos decían que hasta que no estuviera adentro, que ellos supieran, pues nadie iba tan contento porque iban a pensar que ya perdí mi vuelo. Si pueden salir de Puerto Rico, que se salgan, porque ahí lo que va a haber va a ser una epidemia. Está muy feo. Eso fue un desastre. Gracias.